Pero no creas que no te necesito Maldita sea mi suerte porque me conocí Maldita sea los besos que tú me diste a mí Maldita las caricias con las que me iniciaste A no vivir sin ti Maldita sea el momento aquel que te encontré Porque curiosa de ti me enamoré Bendito tu abandona porque al final de todo Maldita sea el momento aquel que te encontré Maldita sea el momento aquel que te encontré Maldita sea el momento aquel que te encontré Qué bonito se ve Mira una foto acá, mira Chécate cómo va a quedar la foto La imagen de foto Grúzate Qué padre está aquí A ver, métete Tócalo a ver si está caliente No creo, ¿verdad? Sí Quién sabe Ya los vi Tócalo a ver si está caliente Tócalo a ver si está caliente Mira, ya va cañando una cascadita Una foto ahí, mira Pásate para allá Pásate para allá Es que mira solo lo suyo por la cámara Uy, te va a doler el pie Uy, te va a doler el pie No, no voy a caer No, no voy a caer No, no te caes Ahí, mira, piso allá abajo Ándale, ahí Juego con tu cordón Juego se fue ¡Ay güey! ¿Y fue bien niña? La neta hay un chingo de arañas ¿Sí? Sí, allá en el que estábamos aquí atrás Aquí es, aquí es, no es luego Una foto allá, mira Allá, en los pediguitos de aquí Mira que fácil va a dormir Se prepara, ¿sí? Sí, pues a mí me voy a sacar allá Soy Elmo, como la bola Está sucio o está llenado de los pies No sé Es un marido Una mocha acuática Me quieren poner a la pala, yo Ya van nadando hasta allá Estoy esperando a que se caiga, ándale El enemigo tiene que tenerlo muy cerca No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.